Gracias a París y a toda su familia, sanguínea y no sanguínea, por hacer posible esto y... gracias a todos por brillar. Esta también es interactiva, pero es más sencillita, ya la pilláis en nada. Y ahora entra el amor... Perdón. Y ahora entra el amor por las ventanas y abro mi cuerpo y abro mi mente y abro mi alma. Y ahora entra el amor por las ventanas y abro mi cuerpo y abro mi mente y abro mi alma. Y ahora entra el amor por las ventanas y abro mi cuerpo y abro mi mente y abro mi alma. Y ahora entra el amor por las ventanas y abro mi cuerpo y abro mi mente y abro mi alma. Soy una parte de ti que camina por el mundo y abro mi cuerpo y abro mi mente y abro mi mente y abro mi mente. Y ahora en cada segundo... Ciudadano del cosmos galáctico el latido Sanando las heridas de mis pies en el camino Y ahora entra el amor por las ventanas Y abro mi cuerpo, y abro mi mente Y abro mi alma Y ahora entra el amor por las ventanas Y abro mi cuerpo, y abro mi mente Y abro mi alma Conectando con la madre, con el planeta tierra Sintiendo su energía, su calor y su presencia Y mirando hacia arriba me conecto con el cielo Y en la unidad interna es que yo co-creo Y ahora entra el amor por las ventanas Y abro mi cuerpo, y abro mi agua Y abro mi alma Y ahora entra el amor por las ventanas Y abro mi cuerpo, y abro mi mente Y abro mi alma Y ahora entra el amor por las ventanas Y abro mi cuerpo, y abro mi alma Y ahora entra el amor por las ventanas Y abro mi alma Y abro mi cuerpo, y abro mi mente Y abro mi alma Y abro mi alma Y abro mi cuerpo, y abro mi mente Y abro mi alma Y abro mi cuerpo, y abro mi mente Y abro mi alma Y abro mi alma Y abro mi alma La poesía sí puede cambiar el mundo Bueno, la asociación Viernes de Cantautar no quiere dejar marchar aquí a Mouk Sin hacerle un pequeño regalito Pequeño, muy pequeñito Es un simple juego de cuerdas, Mouk, para que continúes haciendo canciones y sigas retransmitiéndonos ese buen rollo que tienes Gracias a todos vosotros Bueno, y esto no hizo nada más que empezar Por cierto, si a alguien le gusta, pues lo que se hace aquí, las canciones, que escucha y demás, que sepa Que los autores, cantautores, pues están sobre todo aquí en la primera fila Aquí hay discos, hay discos de Fran Fernández, de Gustavo Almeida Hay libros, hay libros de poesía Llevéis cajas por ahí, pues los podéis adquirir sin ningún tipo de problema Ellos encantados porque será lo que se lleven de esta noche Por lo tanto, eh